¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa este niño! ¡De piedra! ¡Qué bárbaro! ¡Qué sentimiento, mi amor! Quiero que vengas a un concierto mío, donde yo cante y te pueda recibir, mi amor, para darte un cuantos besos en el Auditorio Nacional. Yo fui un poco pícaro al principio. El Auditorio Nacional que ha creado las mentes perversas y tenemos que reconocer que hay gente perversa que nos quiere manipular y eso es una realidad. Hace unos momentos se informó una lamentable noticia. El cantante argentino Diego Verdaguer falleció ayer por la tarde. Y si Diego ha hecho cosas que yo jamás le haría. Y lo he perdonado, yo no me arrepiento porque hoy en día yo tengo una familia. Yo perdoné y perdoné y perdoné, pero no perdono más. Y ya se lo advertí a la próxima y entonces pues ya tiene un poco de miedo. Y ya se lo advertí a la próxima y entonces pues ya tiene un poco de miedo. Y ya se lo advertí a la próxima. Cuando nos conocimos, nos reconocimos como amores eternos y nos juramos vivir juntos y respetarnos porque creímos siempre en el concepto de la familia. Aprovechen tener físicamente a sus amores. Él era un creador y tenía siempre demasiados proyectos. Nosotros podemos seguir sus deseos y hacerlo realidad. Nos dejaste mucha tarea Diego, pero sobre todo un gran ejemplo de ser humano. Te amo mi vida, siempre te amaré. Creo que sobre todo en este momento, en este templo, ese no es un tema importante. Lo importante es el legado de mi padre. Aunque no lo crean, yo siento a mi esposo todo el tiempo. Siento su energía, su acompañamiento, su protección. Es una gira que viene a abrazar, a empoderar, a engrandecer ese gran legado musical que construyó Diego Verdaguién. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!